Transportadores de carga pesada en Cúcuta no están de acuerdo con una báscula que controlará el peso de la carga. Según ellos, los más afectados son los conductores debido a los bajos costos del flote. Los conductores de Volqueta fueron los protagonistas de una nueva protesta en Cúcuta. Esta vez aseguran que las pérdidas han venido en aumento con la activación de las básculas que no habían funcionado durante el confinamiento. Nosotros queremos que nos quiten la báscula para poder trabajar. Es el derecho al trabajo, el derecho que tenemos todos nosotros a nuestro trabajo para el sustento de nuestra familia. Según lo estipulado por el Ministerio de Transporte, un vehículo mayor a 9.000 kilogramos y menor o igual a 10.500 podrá llevar máximo un peso bruto de 13.500 kilogramos. Esto no les ha permitido a los transportadores llevar mayor carga y trayéndoles pérdidas, pues al sumar el peso de la carrocería y la carga, pueden sobrepasar el límite e incurrir en una infracción de tránsito. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este momento? Le estamos pidiendo la colaboración a los señores del transporte, de envías, de las básculas, que nos den una solución. Queremos hacer un paro pacífico como lo estamos haciendo, pero para buscar una solución para nosotros podernos sostener. Ellos piden una mesa de trabajo con el gobierno nacional para llegar a una solución que no les siga afectando sus finanzas.